Emiliano Guaramanga, ¿Conseguiste algo que hace 42 años no ha pasado en Atlético Pilar? ¿Qué estás diciendo en este momento? No, no sé, no sé. Siento todo junto. Quiero festejar, quiero estar con mi familia. Agradecerle a Daniel que no puedo hablar todavía por esto. Jamás me imaginé tener esta oportunidad en el último partido, no cuento el año. Bueno, es muy bonito. Te quiero agradecer a él y a mi familia. ¿Creías que se te iba a dar en este momento? Sí, era difícil. Ya me perdí la dos primeras finales y no pensé que iba a estar en la tercera. Pero bueno, Daniel confió en mí y eso es para él. ¿Qué es Atlético Pilar para vos? De todo, el lugar a millones aquí. Son los colores que uno siente y bueno, siempre se ve y ahora es algo único. ¿No los justos campeones? Obviamente, sí. Para mí fuimos justos ganadores y en los dos partidos me decían un poco más, pero bueno, es así el fútbol. Hoy estamos festejados acá con mi familia y bueno, agradecerle a ellos por todo esto.